Esta mañana, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señaló que la proyección del crecimiento económico para el 2022 sería menor al 4.5% del PIB, lo que causaba preocupación. Por otra parte, indicó que el dólar en el país estaría cerca a los 3.60 o 3.70 sin la incertidumbre política. En condiciones de no incertidumbre política, por lo tanto, uno se esperaba un tipo de cambio más cercano a 3.60, 3.70, una cosa de esas. Otro de los factores fue cuando se dilató la proclamación del ministro de Economía, Pedro Frank. El último episodio en que intervenimos con más de 500 millones de dólares fue el 30 de julio. Finalmente, las proyecciones se harán públicas este viernes, las cuales se realizan en base a una encuesta realizada por el BCR a las empresas.